ver en este momento este material. Y feliz, agradecida, al fin teatro presencial, ¿verdad? Que estamos con esta fiesta maravillosa llamada Microteatral, 16 salas y de verdad súper, súper contentas, ¿verdad? De celebrar con tanto público que estaba muy ávido de ir y ver a los actores cerquita porque de eso se trata Microteatral. En mi caso estoy en la sala 1 y es un drama, es un drama reflexivo pero un drama que se disfruta porque te confronta, no es un drama que vas a salir llorando sino vas a salir pensando. Bueno, habla acerca de las máscaras, de los roles que interpretamos desde que somos pequeñitos y la sociedad empieza a decirnos tú eres una niñita, pórtate bien, sé buena, escoge esta profesión, después sí escoges roles de mamá, todas esas máscaras que representamos frente al mundo y de repente cuando estamos solos decimos ¿y quién soy yo si me despojo de todos estos títulos? Se sienta súper complacida de ver a la gente cerquita de nosotros que lo extrañábamos como intérpretes y creo que el público nos extrañaba. Ahí está tocando un punto importante pero también hay que reconocer y entender que todavía estamos en un proceso de bioseguridad, de toda esta situación, ¿cómo están manejando eso en el microteatral? Sí, bueno, se le exige al público totalmente estricto la mascarilla, por supuesto el tapabocas, en la entrada cada sala tiene su spray para las manos, su antibacterial y la capacidad de 40 se redujo a 30 para tener un espacio, ¿no? Y bueno, son 16 protestas, propuestas, 16 propuestas de diferentes géneros y hay tanto monólogos como obras de dos y tres actores. Y en el caso de Liliana, ¿qué vamos a encontrar? Ajá. Yo te voy a decir una cosa, yo sueño con ser la presidenta de la República. Ay, yo quiero ser alcaldesa, échame una ayudadita. Bueno, pero yo lo voy a lograr porque mira, si hay algo que se parece a mi país, es la junta de condominio de mi edificio. Ay, no me digas que me eligieron de presidenta. Ajá, entonces yo voy a ganar pero para la presidencia del condominio. Cualquier cosa usted tiene que votar por mí en la sala 7 porque yo tengo muchas propuestas y voy a cambiar todo lo que tenga que ver con mi condominio para que la gente derechito. Ajá, mire que aquí en Glovisión tenemos una que es micondominio.com, cualquier cosa es de asesora. Pues yo creo que ahí ganaré la propuesta que tengo para ustedes. Ah, buenísimo, yo creo que eso va a estar súper divertido porque no hay nada más divertido que meterse en un chat de condominio. Sí, bueno, yo eliminaría todos los grupos de WhatsApp porque esa es una de mis propuestas, eliminar todos los grupos de WhatsApp a nivel nacional. Yo lo voy a, esa es mi propuesta de condominio. Buenísimo. Yo creo que es cierto. Bueno, yo creo que es cierto, no sabemos cuál es peor. Bueno, bien, este texto está escrito por José Manuel Suárez y me dirige la señora Carmen Julia Álvarez. Imagínese. Estoy muy, muy contenta. Yo estoy en un unipersonal o monólogo, igual que Yesca, pero con comedia, la gente, con comedia reflexiva, ¿sabes? Porque le estaba comentando a Yesca que este texto te puede hacer reír y confrontar y también te vas pensando y dices, Dios mío, qué similitud hay entre lo que es una junta de condominio con el país. Pero en este momento los horarios son de seis y cuarto a ocho y cuarenta y cinco, de miércoles a domingo. ¿Nos repite qué cantidad de obras hay para escoger? Diez y seis. Tenemos dieciséis salas y cada sala hacemos seis funciones diarias porque son obritas breves, duran quince minutos, entonces tienes la oportunidad de llegar y seleccionar. En una noche puedes ver cuatro. Entonces haces tu itinerario, seleccionas, bueno, quiero ver drama, comedia, quiero ver este actor, esta actriz, y puedes pasearte de una sala a otra, tienes un espacio de quince minutos para conversar, picar, nos visitas, conversas, nos vemos las caras porque también tiene un espacio maravilloso abierto con medidas de bioseguridad, pero para compartir en mesitas, puedes interactuar con nosotros también, tomarse fotos y está bastante interesante, bien organizado, tenemos seguridad, nos acompañan allí un cuerpo de seguridad que va guiando también a la gente, entonces en este formato está súper organizado, se lo ha disfrutado muchísimo. Y cuál es la diferencia, Clara, yo aquí en este caso, ambas que trabajan con el microteatral, en este caso, ahora la diferencia quizá entre el teatro convencional, obviamente entre el tiempo, el tiempo de duración de una obra, y el microteatral, además, ¿cuáles pueden ser las diferencias entre uno y otro? Muchísimas, porque por ejemplo, si tú tienes una temporada de teatro, es una sola función de una hora, hora y media, una sola la haces y te vas, y además que dura un fin de semana, aquí no, aquí es de miércoles a domingo, la otra vez yo estaba sacando la cuenta y no me daba, son seis funciones diarias, de miércoles a domingo hay que hacer una lista ahí de cuántas funciones podrían ser, muchísimas, y yo siempre lo he comparado con un, es como un gimnasio para el actor, porque esto es resistencia, concentración, se termina una, descansa cinco minutos, entra la otra, bueno, dicen que quince, pero a mí se me convierten en dos minutos, ¿verdad? Sí, pasa muy rápido, y sobre todo cuando estás hablando de comedia pasa mucho más rápido. Claro, no, la adrenalina que se siente es impresionante, además que es lo íntimo del formato, porque en el teatro tú tienes la tarima y el público está distante, aquí tienes el público cerquita, puedes verlo cuando incluso ya están dando sal y tú estás en el escenario, entonces la adrenalina es distinta, lo que se lleva, el público es una experiencia mucho más sensorial, en mi caso, en el teatro convencional, siempre jugamos lo que se llama la cuarta pared, la gente ve un espectáculo como si todo está pasando allá, aquí, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de colarme frente al público, conversar con ellos, confrontarlos, hacerles algunas preguntas y el público se siente partícipe de la experiencia, o sea, es como que se lleva al teatro de bolsillos, yo también estuve en el teatro porque estuve allí en la experiencia, y en eso también lo diferencia, y para nosotros es interesante, porque también hay distintos tipos de público, hay unos que entran mucho más callados, pero otros como se sienten partícipes. Todos son variados, todos son variados, mira, hay el público que simplemente es observador, entonces tú dices, esta persona, este público no está aquí, este público no está tomando, no está atento a lo que yo estoy diciendo, mentira, tal vez ese público es el que más aplaude, porque es el público observador, está la gente que lamentablemente tengo que hacer una, como una denuncia aquí, hago un llamado, hago un llamado a las personas que compren sus entraditas, que quieran acompañarnos en esta propuesta bellísima, por favor entiendan que están muy cerca del público, no pueden prender los celulares, y mucho menos chatear, porque nosotras estamos dando la vida en las salas, y aunque usted haga así, eso distrae al actor por lo cercano que estamos, entonces esos 15 minutos usted guarde su teléfono en la carterita, que no va a pasar nada, para que respete un poquito el trabajo de nosotras, que es de mucha concentración por tenerlos tan cerca. Exactamente. O sea, gracias, esto es una denuncia. Exacto. Y Ana Meléndez para todos ustedes. No, y además también, pues bueno, como bien dices. Es que me pasó. Exacto, ha sucedido, sí se ve, igualmente que uno va al cine, que en este momento está un aforo pequeño, y de repente tú dices, bueno, ya está la película, y la gente con la luz a mil, y uno dice, mi amor. Y yo digo, pero ¿por qué entonces pagas una entrada para chatear dentro de la sala? No entiendo. Y pierde su inversión. Y además que, bueno, también quizás porque les llama la atención de tener el actor tan cerca, pero entonces señalamos que cada vez que terminamos la función, nosotros nos acercamos al público. Exacto. Y permitimos que ellos se acerquen y tomamos fotos, compartimos, entonces eso que quieres guardar, quizás de recuerdo en tu teléfono, lo puedes hacer cuando se acaba la función con nosotros. Bueno, todo hay tiempo. Exactamente. Y aparte para que dejen algo más, y para el próximo que vaya a entrar. Realmente muchísimas gracias por habernos brindado esta oportunidad. Por favor, puntos de contacto, coordenadas para que toda Venezuela pueda ir a ver el microteatral. Sí, bueno, en redes sociales, microteatral, así tal cual, arroba microteatral, ahí está toda la grilla de programación, y usted puede ir seleccionando, va leyendo sinopsis de cada sala, son 16 propuestas, y ya cuando se decida, puede ahorrarse el trabajo de taquilla y va a Megaboletos, boletos, www.megaboletos.com, reserva, compra, llega de una vez a la sala que le tocó en el horario, 16 propuestas, desde las 6 y 15, hasta las 8 y 45 de la noche, comenzamos 25 de este mes, y estamos hasta el 19 de septiembre, mis redes son arroba Liliana Meléndez Oficial, la etiqueta es Yo Presidenta, Sala 7, así como estamos nosotros, están muchas otras propuestas y los esperamos. Con los brazos abiertos, porque estamos en teatro presencial. Bueno, y con estas 16 propuestas teatrales, de miércoles a domingo, invitamos a toda nuestra audiencia a que asistan, bajo todas las medidas de bioseguridad. Con esto nos vamos a una breve pausa, y ya volvemos. Sandra, pero esta vez tenemos a un invitado, porque seguimos con música, mis señores, seguimos con música, y esta vez de alguien que la compone, precisamente. Por supuesto, estamos hablando de José Agustín Sánchez, él es compositor, de una manera más particular y bonita, de representar a la música. Hermosa. Bienvenido. Así es. Gracias, gracias. ¿Cómo te has sentido en este recorrido que hiciste por Venezuela, repartiendo tus conocimientos en música? Bueno, ha sido un año histórico, donde, como todos sabemos, la pandemia transforma todo, y la música y el arte no escapa de esa transformación. Así que este año, pues, hemos recorrido Venezuela con una vacuna musical, proponiendo una forma de ver y de entender lo que está pasando, pero desde la perspectiva de la ciencia, del arte y de la espiritualidad. Por supuesto. Además de esto, también es una manera de curar, de curar emociones, de curar el alma, de relajar el cuerpo con tu música, ¿cierto? Sí, la música, yo creo que llegamos a un punto donde podemos todos ya entender y saber que la música, más allá de entretenernos, pues, ayuda a la alineación de las emociones, de los pensamientos, al estímulo de energías, al espíritu, y eso se puede sentir simplemente en el campo áurico de las cosas. Y lo transmites, quiero decir que lo transmites. ¿A qué lugares has llegado y a qué lugar quieres llegar? Mira, la desinfección ha corrido por nueve estados. Comenzó en el estado Táchira. Táchira, Mérida, Zulia, Trujillo, Lara, Yaracuy, Carabobo, Falcón, Aragua y ahora llega Caracas. Y uno de los propósitos fue cruzar un país en tiempos de pandemia. ¿Cuál es el papel de la música en tiempos de pandemia? ¿Cómo nació este movimiento? Con esa pregunta. ¿Cuál es el papel del arte? ¿Cuál es el papel de un compositor venezolano, de una orquesta sinfónica? ¿Cuál es el rol que tiene una orquesta con su sociedad? ¿Qué mensaje transmite? Y en un tiempo donde los teatros se cierran, entonces, ¿a dónde debemos ir con la música? Y esa sí es la respuesta. Hemos visitado más de 40 centros COVID, donde llevamos un piano, y donde es el piano el que formula esa vacuna de vibración. Así es. ¿Qué tipo de música, además, o qué instrumentos puedes usar en estas salas de COVID para estos pacientes? Yo ingreso con un piano. Ok. Yo soy pianista. Ok. O bueno, mejor dicho, el piano es el instrumento principal que interpreto, con el que me puedo expresar correctamente. Ok. Y bueno, pero la desinfección musical consta de tres pasos, ¿no? Una son ofrendas musicales, donde vamos con los pianos, con las orquestas, con artistas, a lugares de la naturaleza, a elevar esa oración en estos puntos energéticos. Aquí en Caracas lo hicimos en el Pico Naiguahtá, en el Jardín Botánico, en el Planetario. Pronto vamos al Calvario. Entonces son puntos de Caracas donde son energéticos y se eleva esa oración. Así es. Después vamos a los centros COVID, que es el segundo paso, la vacunación musical. En Caracas hemos visitado el JM de los Ríos, hemos visitado el Domingo Luciani, vamos próximo este lunes al Hospital Vargas. Y la última fase es la desinfección, que es el recorrido, donde nos montamos en una gandola, en un camión con una orquesta, y esa oración limpia el aura de la ciudad, de las calles. Increíble, yo me encanta. Me imagino que detrás de ti tienes que tener un grupo gigante o de protocolo, o solo eres tú solo, tú escoges a las personas que trabajan contigo. Cuéntame de qué se trata como tu grupo entero, o sea, la gente que está contigo atrás. Mira, el equipo es planetario. Wow. ¿Quién se quiere unir? Sí, es un llamado. No, esto viene a ser una obra que se llama Los Cantos del Sur, que es mi razón del por qué estoy en Sudamérica. Llevo cuatro años viajando desde Bolivia hasta Venezuela, en esta respuesta al papel del arte. Así que Los Cantos del Sur, que es esa obra sinfónica que pronto se estrena en Caracas, que es súper atento por las redes, convoca al sur, a ustedes, a los canales de televisión, a los medios, a la gente, a las comunidades, a todos, a ser parte de una obra de arte. Así es. Porque el mundo necesita más obras de arte. ¿Cómo ha sido esta recepción de música, de tu música, en estos pacientes, en las personas que te escuchan? En el público. La pregunta sería de quién es esa música, ¿no? Porque, como te digo, las ofrendas musicales es llevar un piano al Pico Naiguahtá y decir, ok, aquí va esto. Y de eso se canaliza la música. Entonces, la respuesta a eso es, ha sido hermosa porque se ve como una oración. Los Cantos del Sur como una obra orquestal, de una orquesta normal, yo compositor de la Orquesta Municipal de Caracas, es una obra que habla de esto. Hablar de esa obra es ver cómo la música entró a sanar en tiempos de pandemia, a recorrer el sur en tiempos de tantas transformaciones en estos últimos años. Y lo integral que es, porque ya veo que no solamente a pacientes, es a lugares, es a la naturaleza a quien le das esta parte de música. Quieres tocar algo en particular en este momento que nos puedas regalar, pero esto yo quiero que lo hagas en la próxima parte. Así es. Yo te digo una preguntita que, desde que te vi, le tengo que preguntar. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Tu objetivo final, que a qué quieres llegar haciendo todo este movimiento, que me parece que es movimiento, un proyecto que me encanta. Mira, yo le llamo la inspiración, que es lo que a mí me ha movido. Cuando el ser humano está en contacto con la inspiración, la tienes que compartir. No hay otra. O sea, tú te puedes quedar con el conocimiento, pero la inspiración hace que el conocimiento trascienda sabiduría. Y la sabiduría la tienes que compartir. Y después comienzas a contar tu tiempo en el planeta, en el que estás haciendo para compartirla. Entonces la inspiración en este país, en el sur y en este mundo, es muy necesaria en estos tiempos. Y solo la música y el arte puede ser ese discurso que logre llegar a esos espacios donde la palabra no. Así es. Me encanta. Así es. Bueno, señores, con estas hermosas palabras de nuestro invitado especial, vamos a una breve pausa y ya volvemos. En el bloque anterior, queríamos escucharte tocar alguna pieza que naciera de tu inspiración para toda la audiencia. Estoy emocionada por escuchar algo. Bueno, eh... En el bloque anterior, queríamos escucharte tocar alguna pieza que naciera de tu inspiración para toda la audiencia. Estoy emocionada por escuchar algo. Bueno, a mí me suele acompañar un meme cósmico, que son células vibracionales que he venido inspirando en mi recorrido. Y son lo que utilizamos para hacer las vacunaciones musicales en los centros donde vamos, los centros médicos que visitamos. Así que aquí les va a toda Venezuela esta energía. Así que aquí les va a toda la audiencia. Así que aquí les va a toda la audiencia. Así que aquí les va a toda la audiencia. Nos eleva a otro nivel de tranquilidad, de paz. Esto es lo que tú quieres transmitir a todas las personas que te puedan escuchar. ¿Cierto? Sí, es ese silencio. Es el silencio. Es que en serio provoca quedarse sentada escuchando y como esa vibra tan positiva. Bueno, eso es lo que me transmitió a mí, seguramente es lo que quieres que transmitas. Qué bien, son palabras, es subjetivo. Exactamente. Un canto del sur es parte de esta obra. Además, yo sé que nuestra compañera Gerardi también sintió tu música, ella está en el otro lado del estudio y yo sé que tiene algo que preguntarte y vamos a darle la bienvenida. Claro que sí, porque además que este día ha sido motivador, que hemos escuchado ya muchísimos artistas internacionales y más que conocer estos artistas también recordar sus canciones y su trayectoria y definitivamente tenerte acá ahora presente es totalmente un orgullo porque has logrado transmitir y sé que también tras estas pantallas, porque los venezolanos, porque no te conocían, ahora ya saben de ti que haces esta gran labor que definitivamente es algo maravilloso y que a muchas personas le ha tocado el corazón y también sé que las personas que padecen pues en estos hospitales, en estos centros de atención donde tú llegas, estoy súper segura que le das esa nota musical para darle nota a la vida. Y a mí me gustaría saber, porque ya nos habías comentado acerca pues de que has recorrido muchos países, que has ido a muchos lugares, ¿qué experiencia o qué anécdota tienes para contarnos? Mira, hablando un poco de la desinfección musical, en estos días me escribe la madre de una niña de 6 años que durante una vacunación musical en el pediátrico de Barquisimeto, ella estaba intubada cuando nosotros entramos y a mí me preguntan si abrían las puertas para que la música entrara por el tema delicado, ¿no? Ella estaba en un área COVID de puros niños. Así que hicimos la vacunación, pusimos el piano prácticamente al lado de la puerta de la niña y a los cuatro días después, por una entrevista de televisión como esta, la madre me contacta y me dice que su hija se había mejorado a tal punto de que ya estaba bien en su casa y que le había comentado de una música que ella había escuchado, pero que ella no sabía qué era y la mamá no le creía porque estaba intubada. Luego con el programa la mamá nos contactó, pues imagínate esa sorpresa. Se me erizó la piel. Eso fue en Barquisimeto, quizás la madre nos esté sintonizando porque me escribió hace poco con una foto de su hija cumpliendo años y feliz. Música sanadora. Es los cantos del sur, es el mensaje, es la obra de... es un volvamos a empezar. Y se eriza, se eriza la piel al escuchar algo tan bello como eso. José Agustín, redes sociales, números de contacto, lo que quieras darle a Venezuela para que te puedan, digamos, contactar y apoyar en todo este recorrido. Bueno, nos pueden seguir por redes sociales, arroa jazcompositor, sus iniciales. Sus iniciales. J-A-S, José Agustín Sánchez. Por jazcompositor nos pueden seguir lo que vamos a hacer en Caracas, se vienen cosas muy lindas. ¿Cuál es el próximo evento? Sí, bueno, vamos a vacunar el hospital Vargas este lunes a todos los pacientes que están allá y a todos sus familiares y el aura, es muy importante el aura. Por supuesto. Y bueno, para terminar me gustaría darles una sorpresa, que no lo suelo hacer, pero el cuerno, no sé si me lo pasan por el estudio. Ok, claro que sí, ¿se lo pueden hacer llegar, por favor? Este es un instrumento que me fue otorgado en África en un viaje que yo tuve y bueno, está afinado en una frecuencia donde nosotros abrimos las ofrendas y todo lo que hacemos es la desinfección con este instrumento, ¿no? ¿Qué tal si nos vamos al corte tocando esto? Claro, y con esto se va toda Venezuela. Perfecto, me encantaría. Ustedes, siéntanlo. Ok. Todos los jueves de nutrición. Así es, pero esta vez se trata de cómo comer saludable, pero sin perder la masa muscular. Que eso es lo que todas las mujeres logramos luego de un tiempo con el nutricionista Domingo Porras. Vamos a ver este material que nos tiene preparado. Buenos días, amigos. Bienvenidos a su sección de Alimentación y Bienestar, donde usamos la alimentación y algunos otros consejos para mantener una vida plena y saludable. Hoy vamos a hablar de ese tren de resistencia, lo que favorece el tener adecuada cantidad de músculo. Siempre hemos hablado definitivamente de que la armonía corporal se establece en razón de su impedancia, de tratar de mantener una biomecánica que te permita alcanzar una determinada edad, estando fuerte y, por supuesto, pudiéndote desempeñar por ti mismo. Entonces, de allí la importancia de que tengamos un tren de resistencia muscular a través de los ejercicios biomecánicos que podemos realizar, definitivamente van a marcar no solamente nuestra salud, sino definitivamente nuestro desempeño físico. El músculo es importante, siempre va a ser más importante que nuestro nivel de grasa corporal, inclusive sobre nuestro hueso, porque es ese compartimiento corporal que nos permite mantener la fuerza. Repito, es aquello que va a permitir tener una biomecánica independiente. Ahorita se usa mucho un concepto de longevidad y belleza, y la longevidad tiene que ver con eso, tiene que ver con que lleguemos a una determinada edad o lleguemos a edades avanzadas sin tener que depender de algunas cosas que sean sustitutos de nuestro movimiento, tal es el caso de bastones o andaderas. Obviamente, para poder llegar allá, nosotros tenemos que construir un músculo que sea sano, que sea fuerte y que, por supuesto, a lo largo de la vida, no solamente con la alimentación, sino con la adecuada selección de ejercicios de resistencia a cualquier edad, y no necesariamente tenemos que ir a un gimnasio para ello podamos fortalecer, crear, estar un nivel muscular que nos permita estar saludable y, por supuesto, fortalecido para poder desempeñarlo, como ya dije, con solvencia y sin depender de algunas otras cosas. Y de allí que tengamos longevidad, porque vivamos más años, pero, por supuesto, que esos años que vivamos, vivamos fuertes y a plenitud. La formación de músculo y la interpretación de ese acondicionamiento muscular es importante a cualquier edad, no solamente depende de las personas de avanzada edad o nuestros adultos mayores, también de los jóvenes, también de los niños. El gestar, como ya dije antes, un músculo nos va a permitir estar fortalecidos en cuanto a nuestra vía mecánica y nuestro desenvolvimiento. Y les decía también que no es necesario ir a un gimnasio. Si usted adecua su tejido muscular y lo entra... Gracias.